¿Ensayaste frente al espejo la confesión de tu homosexualidad a tus hijos? Sí. La respuesta es... Verdad. Estoy tratando de imaginarme cómo se puede ensayar frente al espejo. Tenías una especie de ya texto aprendido. ¿Te encerrabas en el baño a practicar? ¿Cómo hacías? Te confieso que fue algo que yo había pensado durante mucho tiempo. Y por supuesto, como te dije, estaba en mi lista corta el tener que conversar con mis dos hijos. Y bueno, un día los llamo y les digo, oiga, vénganse la noche a comer a la casa, que hay algo importante que les quiero decir. Y toda esa tarde me la pasé en el altar al espejo. O sea, hijos, quiero decirles que cuento que yo soy... No, no, mejor cambiamos el fraseo. Y realmente me pasé toda la tarde muy tenso. Tendiendo que hablar a una de las dos personas que más me importan en mi vida. Sí, claro. Entonces llegaron ellos en la noche. Todos estaban con una cara de asustados porque es una cosa tan seria. Además, no es común que yo los cite a mi casa a comer. Además, les anticipo que era algo importante. Se sentaron, con las justas comían. Bueno, chicos, les tengo que decir que... Ya ni me acuerdo de las palabras exactas. Soy él. Colón, te dijeron. Ellos se miraron. Ay, papá, si nosotros ya sabíamos hace años, me decían. Y ellos, carajo, me lo hubieran dicho. No tenía por qué haber sufrido tanto. Y cuando decían hace años, ¿hacía cuánto tiempo que realmente lo sabían? ¿Lo habían hablado entre ellos? Lo que pasa es que yo tenía una pareja que yo la hacía pasar como el mejor amigo de su papá. ¿Tu socio? No, no socio. Era mi pareja, entonces era mi mejor amigo. Y salíamos a comer los cuatro. Nosotros hacíamos muchas cosas juntos los cuatro. Y supongo que ahí es donde ellos se dieron cuenta que era más que un amigo. Y bueno, pero lo tomaron súper bien. Realmente mis hijos han sido un gran apoyo para mí. Ninguno se atrevió a juzgarme, ni cosa parecida. Inclusive, cuando tú me fregaste con esto de salir a decir que soy gay, me mandaste el mail y todo, y me terminaste de convencer de que tenía que dar esa entrevista. Me gusta que reconozcas que te fregué. Sí, sí. La parte de fregar así con subrayado. Sí, claro. Bueno, les cuento a ellos que es lo que voy a hacer, ¿no? Porque tienen derecho a saber, porque de alguna manera le va a afectar. Te lo digo por si acaso, voy a hacer esto. Espero que ustedes estén de acuerdo. Ah, no, me parece muy bien, al contrario. Oye, y no sé si te ayuda, si ayuda que estemos contigo en la entrevista. Nosotros encantados. Fantástico. Y yo no los quería meter en esto, ¿no? Porque yo sabía que me venía una andanada de insultos. No los quería involucrar a ellos en esto. Pero insistieron y estuvieron conmigo en la entrevista. Ellos, inclusive, dieron parte de la entrevista dando su opinión personal. No, y esa primera plana, creo que lo sabes, es histórica, ¿no? De aquí a, no sé, décadas, siglos, se va a recordar que fue la primera vez que un personaje público, y además un político, hizo una revelación tan valiente. Y además lo que a mí me dio mucho valor es el hecho de que yo con mis dos hijos, que es una clara demostración que tú puedes ser perfectamente una familia, perfectamente funcional, siendo un hombre gay. Entonces eso no altera para nada el sentido de familia. Claro, porque es gracioso que mucha gente se deshace en teorías científicas o psicológicas o tratando de explicar por qué es malo o es mal ejemplo. Y tú realmente no tienes que explicar nada, porque ahí están tus dos hijos hechos y derechos. Y los ha criado un gay. Y además la tontería que, como son mis hijos naturales, son mis hijos legales. Y yo soy padre con dos hijos legales y son míos. Y yo soy familia. Pero como tú te atrevas a adoptar dos chicos, a la hoguera, claro. Tú has abierto al infierno, ¿no? Sí. No tiene ningún sentido. Entonces esa foto me... Y yo le pedí al comercio, por favor, ponga abajo esa foto. Nosotros también somos familia. Para que se vea que perfectamente puedes tener una familia. Que la familia no es padre, madre, hijo. No, la familia es cuando hay amor, cariño, un proyecto de vida juntos. Mamá y abuela, tía. Eso es familia. Y la mayoría de familias en el Perú están conformadas por una mamá o por una abuelita, ¿no? Así es, así es. Y son tan familias como cualquier otra. Entonces, no me parece cristiano eso de que, oye, no, eso no es familia. Y por lo tanto la sociedad los tiene que censurar. ¿Qué diablos te importa? Si es gente que quiere vivir conjuntamente, tener una vida en familia y tener un núcleo familiar y manejarse en lo emocional y en lo económicamente juntos. ¿Por qué lo vas a impedir? Además es curioso porque siempre quienes se oponen son voces de afuera, ¿no? Que opinan sobre tu vida. Pero yo conozco también montones de casos de personas que han sido casadas, ¿no? Y luego se han separado y han tenido luego una pareja de su propio género. Y los chicos son los que mejor lo llevan. Así es. Y se llevan súper con la pareja de la mamá o del papá y todo bien. Pero claro, la cosa es qué piensa el vecino, qué piensa la de la tienda, ¿no? Eso es lo que al final nos termina preocupando. Es ridículo. Y cuando esa familia está feliz. Sí, claro. Bueno, ¿por qué se tienen que meter en eso? Entonces, ellos han sido un gran apoyo para mí y creo que refleja un poco lo que piensan ahora los muchachos. Porque en toda esta lucha hemos hecho encuestas para ver qué piensa cada uno. Y en el segmento AVE joven, la aprobación a la Unión Civil llega casi al 70%. Lo cual te demuestra que ojalá no tengamos que esperar a que esos chicos sean futuros dirigentes del país, pero por lo menos por ahí va el camino.